2 de julio, el corazón de la verdadera sobriedad. Encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad del programa. Buena voluntad, sinceridad y una mente abierta son los elementos para la recuperación, pero estos son indispensables. Alcohólicos Anónimos, página 170. ¿Soy lo suficientemente honesto para aceptarme como soy y dejar que ese yo sea el que vean los demás? ¿Estoy dispuesto a hacer todo esfuerzo, todo lo necesario para mantenerme sobrio? ¿Tengo la amplitud de mente para escuchar lo que debo escuchar, pensar lo que debo pensar y sentir lo que debo sentir? Si mi respuesta a estas preguntas es sí, quiere decir que sé lo suficiente respecto a la espiritualidad del programa para estar sobrio. Cuando continúo practicando los 12 pasos, avanzo hacia el corazón de la verdadera sobriedad. Serenidad conmigo mismo, con otros y con Dios, como yo lo consigo.